Ahora, los mínimos 35 seses horas, normal 40 seses horas, es la cantidad de ingresos. Ustedes ya han llevado a Senado. Fisiología de Senado. Sí. No sé cuánto era. Eso han llevado. Bueno, eso es lo que al año voy a explicar al otro grupo. Ustedes ya van a llevar conmigo, vamos a llevar respiratoria, vamos a llevar gastro. Bueno, gastro es donde yo conozco más porque yo manejo más gastro. Vamos a llevar conmigo a mi obra, a mi obra. Pero bueno, lo que yo quería ver, chicos, mostrándoles esto, no quiero que ahorita ya sepan todo esto. Eso es lo que digo, ¿no? Pero queremos que ustedes entiendan la importancia de la fisiología respiratoria. Esa es la importancia. Y es lo que vamos a ver paso a paso. Al final, ustedes llegan fácilmente a interpretar la psicología, fácilmente a interpretar la psicología, o sea, entender todo. Preguntas, las cosas, entonces podrían responder, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Entonces, vamos a ver un poquito. Vamos a recordar de todo lo que es, ¿no? Un poquito de anatomía. Lo que después de la necesidad, siempre las haría métodos con la necesidad de gastro, y se me puso preguntarle a uno de los estudiantes. Digo, bueno, doctor, usted va a llevar a patología gastrointestinal. Dígame, ¿cuáles son las partes de todo el tubo digestivo? ¿Cuántas son las partes? Bueno, eso lo ha llevado, va a salir a decir, pero para anatomía y embriología, os decía, ¿eh? ¿Quién sabe más o menos lo básico? A ver, hasta en biología hemos llevado, ¿hace cuántas son las partes de todo el tubo digestivo desde las rocas del ano? Y podemos saber los esfínteres y todo lo demás. Bueno, ¿cuáles son las partes? ¿Puedo contar? Ah, vamos, no importa. Ya me dicen por la boca, esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, intestino grueso, que sería todo su ascendente transgresal, descendentes y quimóides, términos con recto, apéndice y todos los... Y los hagan los anexos. Sí, los hagan los anexos. Perfecto. ¿Cuántos spíteres? ¿Me cuento? ¡Puede! Vamos a estar ahí de la alta. ¿Cuántos spíteres? ¿Desde aquí hasta abajo? ¿El del estómago? ¿Del esófago al estómago? Sí, sí. Ah, sí. Eso, eso. Superior inferior. El spíter filórico cálido, el spíter de odio, el spíter de odiocecala, el spíter andal extranjero. Bueno, eso lo vamos a saber, no se preocupen. En su momento vamos a ver en casa, no se preocupen. Pero es necesario que ustedes sepan a nadar. Y no puede ser, o sea, es inconcebible. Que no sepan eso. Es inconcebible que no sepan unas cosas. Pero bueno, vamos a ver toda esta parte. Ustedes saben todo, ¿no? Todo tiene que ver. Porque la ventilación mecánica tiene que ver con caja torácica. Tiene que ver. Porque no se olvide que la caja tiene que expandirse. Al igual que los pulmones, tiene que ver expansión. Para poder ingresar. Si uno ya la presiona, puede ingresar ahí. Entonces, y yo vamos a ver cómo está la caja torácica. La parte osa de la caja torácica está contemplada, ¿por qué? ¿Qué es lo que viene? Lo que usted se conoce. 12 costillas articuladas en la parte anterior, en la parte posterior, con las 12 vértebras dorsales, en la columna que tiene. Todos tenemos que formar el tórax, ose. ¿No? El tórax, ose. Imagínate, pues, es... Y las costillas, es como que las están un poquito dirigidas hacia adelante. No están horizontales. Por eso es que los músculos, vamos a ver, los espiradores hacen que un poquito se horizontalicen. Y puedan ingresar más ahí. Pero bueno, esto es importante. En la parte anterior tenemos el tórax, en la parte posterior están las torácicas, y las costillas, las 12 costillas, bajo a todos, en conjunto con las clavículas, el tórax óseo, o la caja torácica. O la caja torácica. ¿Sabes qué? Bueno, en el tórax, no solamente tenemos huesitos o cartílago. Tenemos los músculos. Respiro. 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 Los inspiratorios. Respiro. Respiro. ¿Cuál creen que es el más importante? El diáframo es el principal músculo de la respiración. Anótense, pregunta de examen. ¿Ya? El principal músculo de la respiración, cuando nos puede tocar todo el músculo, ¿no? Es el diáframo. El diáframo. Entonces, es el principal músculo de la respiración. ¿Por qué? Entonces, tenemos músculos. Tenemos partidos de cartílagos, ligamentos y músculos. De hecho, ahí estaban los músculos. Inspiración. Principalmente el diáframo. Después, tenemos los hipercostales externos. Y estos son los accesorios, ¿no? Los terapeutas más tradicionales que hay en su ciudad son músculos accesorios de la respiración. Y cuando yo se quiere meter más aire a los pulmones, entonces voy a hacer... Se llama más esos músculos. Pero vamos a comenzar. Nosotros, aquí son músculos de la respiración. ¿Qué les parece? O sea, estamos haciendo un toquecito de anatomía. Vamos a ir pasando, pues, y así, ¿no? En el lado pulmón, al pulmón, tenemos un pulmón al derecho, a la izquierda. El derecho, ¿qué tiene? El lado pulmón. Exacto. El superior, el medio y el inferior. El lado izquierdo, ¿qué tiene? Dos lados. Dos lados. Vértice. Entonces, vamos a ver si vértice, vasos. También, ¿no? Pero estos están cubiertos, ¿por qué? Están separados de la caja torácica, ¿por qué? De la pleura. De las pleuras, ¿no? La pleura visceral y la pleura variana. Y al medio tenemos una cavidad pleural. Lleno de líquido, pleural. Esto es importante, porque, ojo, ese espacio pleural, la pleura pleural, tiene una presión negativa, como vamos a ver más adelante, que permite que los pulmones puedan expandirse, que lo jala más, para que entre más ahí. Entonces, es importante esto, pero estamos recasando un poquito. Los pulmones están desvestidos por pleura. Y se va a cubrir los pulmones, con la pleura parita, que está en el centro de los pulmones, que en medio la cavidad pleura, y el líquido le abora. ¿Qué les parece eso? Hay un dato interesante que ha salvado en el COVID, ha salvado vidas. En el COVID ha salvado vidas. No sé, si ustedes han escuchado, por ejemplo, en un momento en que el paciente desaturaba tanto, llegaba hasta 80, 80, 70 de saturación, que es entre los dos tornos normales de 95 a 100 por ciento, y está saturando 80, y eso usted le decía, coronado a su paciente. ¿Me escuchaste esa palabra? Colócalo en decúbito prono. Promo. Sí, escuché que era una buena pregunta. Colócale. Exacto. Colócale en decúbito prono. Por el decúbito dorsal, le faltaba más, o sea. No, durante el decúbito prono, el paciente saturaba, subía su doctoración hasta 85 por ciento. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? ¿Les digo o les doy tarea a la casa? ¿Sería por el espacio? ¿Les doy tarea a la casa, no? ¿No es el doctor? ¿Sería por el espacio? A ver, ¿qué me dice? Vamos, doctor. ¿Por qué creen que esa medida, es una medida heroica que los que hacían, conocían fisiologías respiratorias, ah, mi caso ya sabado familiares. Y los que no conocían fisiologías respiratorias, familiares se acuerdan. Vean la importancia de la fisiología respiratoria. Vean la importancia. Decían, prójalo, doctor. Todos los pacientes que estaban en la terapia estaban coronados. Todos los problemas de vacíos, no de vacíos, no están aquí por el momento. Es un problema. Pero así, resulta que, su saturación mejor. ¿Y cuál es la explicación fisiológica? ¿Por la presión en la cárcel de la cita? Cuando, por ejemplo, si el corazón está muy presionado, si ya ponemos, perdón, si está encima de la cárcel, encima del corazón, entonces todavía más presión, va a haber más, a ver, a los pulmones, podría haber más intercambios vacíos. ¿Puedo decirlo o no? ¿Puedo decirlo o no? No es la... Pero está bien, no hay problema, está bien. Pero, ¿qué más? Por la libertación, o sea, las reglas que se quedaban, los bloques que se usaban más rápido. ¿Puedo decirlo o no? Quiero que aprendan cosas que decidan, que entiendan. Dale, el próximo jueves voy a preguntar, ¿por qué el decúbito prono? ¿Cuál es la explicación fisiológica de que el decúbito prono salvo vidas? En cómica. ¿Y si me dicen? ¿Vas a ver? Vamos a llevar conmigo, pero, quiero que a ver, a ver, digo, vayan, o sea, la idea es que vayan a investigarnos. ¿Investigen? Ven, 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 pregúntanse. Y lo que sea, van a negar, seguro que les va a ser difícil. Bueno, ¿y qué les parece esto? Ah, esta es la circulación pulmonar, de la cantidad de sangre y de las pulmonas. ¿Qué diferencia entre la consideración con la circulación sistémica? La sistémica es la que lleva todo el cuerpo. A ver, describimos un poquito ¿cómo crees que se produce la situación pulmonar? La comenzamos. ¿Por dónde llega? ¿A dónde llega? O sea, todos se unen en la aurícula derecha gracias a la vena que va a construir también en el cabal inferior. Ah, entonces, toda la sangre que va a retornar. Así de todo. Va a llegar a través de los dos venos principales. ¿Alena? Pulmonar. ¿Inperior? Ah, sí, del corazón cabal. Del corazón cabal. Perfecto. ¿Todos van a ir a dónde? A la aurícula derecha. Perfecto. ¿Qué va a pasar? De la aurícula derecha pasa al ventículo derecho gracias a la válvula que es diferente. Perfecto. Se abre el depresión simple. Por las arterias pulmonar. El ventículo derecho va hacia las... ¿Sale del ventículo derecho a través de qué? ¿Ven las pulmonas? No, si sales del ventículo derecho si sales del ventículo derecho sales por las arterias pulmonares hasta el pulmonar. Exactamente. Pásenle. Eso es la... Si tú nos preguntan ¿Sale del residencia? Le van a preguntar si tú no. Quizás una arteria pulmonar transporte sangre es oxigenada. Las arterias siempre transportan sangre oxigenada. Las venas transportan sangre es oxigenada. Pero aquí hay una diferencia. Pero... Lo que está con una arteria normalmente debería transportar sangre oxigenada. ¿Debería estar desoxigenada? Sí, solo que en ese caso transporta desoxigenada. Eso es una diferencia en relación a la circulación y el sistema. ¿No? Aquí esta arteria empieza a transportar sangre desoxigenada. con poca cantidad de oxígeno. Pero con mayor cantidad de CO. ¿Qué más? ¿Dónde vamos? ¿A los pulmones? Sí, va a los... Vuelve por las venas pulmonares hasta la aurícula izquierda para lo ventrículo izquierdo para así empezar la circulación sistémica. Claro. Hay un punto final donde se procede de cabo a ser los capilares pulmón. Vilares. Sí. Hay dos veces de la difusión de oxígeno y de los deseos. ¿No? Pero se entornan a través de las venas? Pulmonares. ¿Venas pulmonares que traen sangre? Oxigenada. Oxigenada. Eso puede protegerse el sangre. Ojo. No, la arteria pulmonar transporta. Ah, no, 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 son venas pulmonares. ¿Cuántas son? Dos venas pulmonares. Son dos venas, dos arterias. Cuatro. Son cuatro venas. Sí. Del lado izquierdo, dos venas pulmonares de la derecha y dos venas pulmonares del lado izquierdo. Sí. Son cuatro venas pulmonares que van a acabar en la... Yo me confiero con las arterias. El rectito de la izquierda, el rectito de la izquierda y el rectito de la izquierda. La circulación. Sí, usted. Pero ya sangre. Ojo. ¿Qué? Entonces, esa es la circulación sanguínea, pulmonar. Que se han llevado, ¿no? Estamos solamente repasando. Estamos solos repasando. ¿Qué les parece? ¿Cómo se han visto la anatomía? ¿Cómo se han visto? ¿Cómo? En el parato es el católico. En este caso, ¿cómo? Que del paro, a la bronquía, cada vez se van. ¿Cómo se van? Eso. Como las armas. Pues de las armas, como algo, una salida también. Se va samificando. Cada vez más, ¿no? Y vamos a ver que hemos dicho que tenemos dos zonas. O sea, dividimos en dos, ¿no? Es una zona de conducción que puede ser, una zona de intercambio de las ciencias. ¿No? Pero, ¿cuál es el objetivo, creen, que se vaya samificando más? Que cada vez, cada, cada corumpio, se sanifique más, 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 más. ¿Cuál es el objetivo? O sea, en sí, yo digo que el organismo sabio nos ha hecho de una manera tan exacta, ¿no? Que todo tiene un fin. Así como se va samificando el árbol bronquial, también se va samificando el árbol vasco, o, o, el árbol de un bronquio, un árbol sin rayón, vaso sano. Pero, ¿por qué creen que se samifica más? ¿Por qué? ¿Temperatur y filtraciones? ¿Por qué? ¿Por qué? Para facilitar la protección Para mejorar la superficie De intercambio gas Mientras más Superficie 7 por 10 metros cuadrados Imagínense es como 4 7 metros por 10 es grande La superficie de intercambio gas Tiene que ramificarse más Para mejorar esa superficie De intercambio Se amplifica cada vez más ¿Ya? Para ampliar la superficie De intercambio gaseoso Y obviamente eso va a permitir Un mejor intercambio gas Pero mejora la superficie Entonces tenemos Ojo Desde una talla Hasta los bronquios terminales Hasta acá se considera La zona de conducción Hasta acá solamente va a conducir O bronquios terminales Pero necesitamos más La otra parte del aparato respiratorio Que es la zona De intercambio gas ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Ah mira que bonito ¿No? Entonces dice Pero Ahora se dice bien Los bronquios respiratorios Los conductos alveolares Los sacos alveolares Los alveolos Entonces esta ya es la zona Res Y ¿No? Los respiratorios Hasta los alveolos Acá se va a poner El intercambio Acá se va a poner La respi La circulación Zonas respiratorias Y aquí hay que ir El gráfico De manera un poquito Muy intencionada ¿Qué es lo que nos llama La atención? Los racinos de uva Miren Cada bronquio Su arteria Y su delvena Están como del hermano Arterias y venas Vamos a ponerse acá Ojo Arteria pulmonar Están retornando Pero está pintado de Es venas como La poresta de azul Pero está transportando Sangre oxígeno Pero de acá Está llegando una arteria Con la sangre de De tal manera Que todos estos alveolos Están bien Perfuntivos ¿Qué significa? Que están bien Irrigados ¿Qué pasará doctor? Si este alveolo En un coágulo Un trombo Lo obstruye La arteria pulmonar Ha hecho un trombo Emborismo pulmonar Como esta mañana Viene a un paciente Le dice Doctor Si no quiero que me valore Este paciente Ya va Venga doctor Vamos a ver A los pacientes ¿Cuánto está saturando? Está saturando 85% Frecuencia respiratoria 26 por minuto ¿Cuánto es la frecuencia? 26 por minuto La saturación Y ¿Qué está pasando Con su paciente? Es un paciente Postoperado Postvirú Por cuatro días En vez de tener Disne ¿No? El hipoxémico Se llama En el caso de la encía Está hipoxémica La saturación Estaba 85% Y la frecuencia Estaba alta Le pedimos Un dímero D Y su dímero D Estaba alto Mayor a 500 Igual Tromboembolismo Pulmonar Y yo digo Doctorita Pero a ver Tu paciente Estaba tres días Tú eres su interna Tú le controla Todos los días Y por qué No lo has Tomado mínimamente Gas Exacto Ya gas O menos Si tiene Factores de riesgo Para hacer Y lo que tenía Es un tromboembolismo Pulmonar ¿Qué pasará Por ejemplo Si acá A esta arteria pulmonar Tengo un trombo No va a haber Intercambio Ración ¿Cómo va? Este alveolo Está ventilado Pero no está Perfundido Le llega aire De una máquina De transporte No va a poder hacer El intercambio Ración Porque tiene que ver Todos Estos alveol Tienen que estar Adecuatamente Perfundidos La saturación De oxígeno No va a llegar A la disminución Claro Por eso el paciente Está hipoxélico Saturación 85% Y su frecuencia Espiratoria Estaba en 26% Eso significa Que la paciente Tenía un 4 Agudo Por ejemplo Puede tener El paciente Que tenga una frecuencia Espiratoria De Por qué No de 80% Pero tiene una frecuencia Una saturación Del 80% Pero tiene una frecuencia Espiratoria De 18 por minuto ¿Qué tiene el paciente? Por ejemplo Este paciente Que hemos dicho Hipoxélica Con saturación 85% Pero una frecuencia Espiratoria De 26 por minuto Está en compensación Tiene una insuficiencia Espiratoria Aguda Porque no solamente La frecuencia Espiratoria Ha subido Porque trata De oxigenar Más el paciente Porque no está llegando Porque no está llegando Saga No empieza el intercambio Está tratando oxígeno Y además Otro dato La frecuencia Espiratoria Que empieza A subir Si lo va a sentir A nivel de los centros Que vamos a ver Más adelante De esa regulación Tiene que contar La frecuencia Espiratoria Para llegar A mayor cantidad De esa gente Puede Pero con un Menor Sorteos Entonces Empieza a tener Tacking Cada vez Trata de compensar Esa Técnica Pero resulta Que ese paciente Del doctor Tiene una saturación De 80% Tiene una frecuencia Espiratoria De 18% Y una frecuencia Cardiaca De 80% Que quiere Que tiene Tiene una insuficiencia Respiratoria Crónica Compensar En cambio Ustedes tenían Una insuficiencia Respiratoria Aguda Descompensar ¿Y cómo saben Si es compensado O descompensar? Porque el estado En México ¿El estado? Aquí en México Es decir Por ejemplo Para que ustedes Entiendan esto Vamos a ver Esta mañana Cuando hablamos Con los chicos Dicen Doctor Este paciente Tiene anemia Ya doctor ¿Y cuántos son Hemoglobinas? 6 Al llegar a la emergencia Es una paciente Como pálida Con astenia Dinámica Cefalea Que es Pálida ¿Cuántos son Hemoglobinas? De 6 Muy bien doctor 6 de hemoglobinas ¿Y cómo está su paciente? Dígame su estado Hemodinámico ¿Cuánta es su presión arterial? Dígame doctor Ciertamente se tiene Perfecto ¿Cuánta es su presión La frecuencia Cambiar? Dice 84 Perfecto ¿Cuánto está saturando? Es bien Con una anemia También está saturando 86% ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Una anemia Crónica Con No hay que hacer nada Hay que estudiar ¿Sabe qué pasa Cuando llega la emergencia Así? Pero doctor Mira está con 8 Hemoglobinas Y colocaremos Soluciones Al Oye Si hace meses Que está así Estudiar La caos Queda Enferma Enferma ¿Qué? Tenía una enfermedad Hematológica O sea Siempre hay a caos Pero ¿Cuál es la diferencia Entre una anemia Por ejemplo Aguda La crónica En la aguda ¿Qué va a haber? El paciente Tiene la mago Niña de 8 Pero está La picada Y está Hipófense Va a entrar Un shock Hipófense ¿Cuál es? Agunto Agunto ¿Qué es diferente Al crónico El crónico No está compensado El agudo Está compensado Ojo Y hay un dato Importante Y anótense Y esto es importante Que ustedes sepan Por ejemplo Si este paciente Tiene un tronco A nivel De la arteria pulmonar Y a un lado Les van a pedir Cien ¿Cómo usted doctor Puede saber La perfusión Tisular? ¿Cómo puede saber Que su paciente Está adecuadamente Perfundido? ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo puede saber Si ese paciente Tiene una cantidad Adecuada de tronco Tiene una adecuada Neficitación Percusión No le falta nada No le falta volumen ¿Qué parámetro Ustedes creen Que podemos Debemos tomar Este Ustedes como interno Lo van a hacer ¿Entonces la presión De que ya no No Eso hacíamos antes Presión de incuña Presión de incuña Ahora ya En medicina Muchas cosas han cambiado Se trata de ser Más prácticos Menos invasivos Antes uno Voy a sacar Alcalde de presión En cuña Ahora ya Si me lo hicimos Le pedimos El llenado Capilar El llenado capilar El llenado capilar Es un dato Importantísimo De perfusión De perfusión Tisular El llenado capilar Normalmente Debe ser Menor A dos Segundos Ya Menor A dos segundos ¿Y cómo se toma El llenado capilar? ¿Y cómo se toma El llenado capilar ¿Y cómo se toma El llenado capilar El llenado capilar Con madera ¿Cómo se toma El llenado capilar El llenado capilar Debe presionar Acá? Alcalde dice Un portaobjetos ¿Cómo? Y se debe presionar Durante Diez Segundos No es así No, no, no No es así Ya tenemos que hacerlo bien Se debe presionar El tiempo En que demora En retorno A de secoló Menor a dos Debe ser Menor a dos Algunas escuelas Menor a tres Pero en general Manejamos Menor a dos Segundos Entonces Y eso Y siempre Decimos Doctor Por ejemplo Es como decir A ver Si le digo A tu paciente Si tú quieres controlar Doctor A tu paciente Será importante Saber Las diuresis Porque las diuresis Es un parámetro Muy importante También De perfusión Atisular ¿Por qué? Porque para que haya Diuresis De nevonefrología Ya tiene Necesitamos una presión De ultrafiltración Que filtre orina Que haya diuresis Pero requiero Presión ¿Qué pasa cuando Su paciente Tiene sepsis? En la sepsis De foco urinario El paciente séptico Hace vasodidratación Porque libera Oxidolítico Lo vacío dilata Y si vasodidata ¿Qué pasa? Baja la presión arterial Si baja la presión arterial También baja la presión De ultrafiltración Por lo tanto ¿Cómo están las diuresis? ¿Cómo están las diuresis? Oliguria Oliguria Oliguro Entonces Yo solamente Por eso es importante Estos dos parámetros Que tienen que saber Por eso le preguntaba Al interno Le decía Doctor Si usted no sabe ¿Qué cantidad de orina entonces si mi paciente está orinando por la doctora que es a 50 voy a controlar la diversidad de la doctora entonces tiene que ser 50 es eso si es con un 60 si es con 35 25 es eso la mitad un promedio, también un medio porque no hay 40 es eso entonces el paciente es séptico, debo controlarlo cada 4 o cada 2 o más y en esa indicación se lo provoco control de diuresis cada 4 horas si la diuresis es menor a 25 o 66 horas en su caso háganle una carga 360 de solución fisiológica o sea le puedo dar un poquito más de volumen para mejorar la inversión porque el señor que necesita presión y volumen si no tengo volumen por ejemplo, que pasa cuando el paciente tiene molaje la presión baja la inversión cuando pierde presión y que pasa cuando el paciente es séptico baja la presión necesito presión y volumen para que hagan ahorita ojo es lo mismo para la presión arterial ustedes han llevado y han llevado seguro Carl también ha llevado ¿no? Carl ha llevado? si ha llevado porque uno va a llevar conmigo la presión arterial es igual a ¿cuál es la fórmula de la presión arterial es igual a? o si les pregunto mejor ¿cuál es el concepto de presión arterial? que ejerce sobre los ojos la presión que ejerce sobre los ojos esa es la presión del arterio la presión que el sangre está ejerciendo contra las paredes arterial es la presión arterial ¿no? es la presión arterial pero una fórmula de la presión arterial la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica ¿qué significa eso? por ejemplo ¿qué pasará si el paciente hemos dicho que está séptico está vasodilatado está hipotenso ¿cómo estará la presión? sí les repito el paciente con shock séptico está hipotenso ¿no ven por qué? porque se ha vasodilitado por la sepsis por el pósito nítico ya se vasodilató ¿cómo estará la presión? bajado ¿qué sabe? estos pacientes con shock séptico se quieren vasoactivos se quieren medicamentos que les va a hablar presión hasta controlar el foco infeccioso por eso la gente dice ah doctor a mí te consulta con terapia se quieren vasopresores se quieren noradrenalina se quiere adrenalina le estamos subiendo la presión mientras controlamos el foco infeccioso vamos a ver ahora ¿qué pasa por ejemplo con el paciente cardiopata? si yo manejo este concepto de presión arterial igual al gasto cardíaco por desgracia periférica es un paciente cardiopata que tiene una fracción de iso de 30% por gel o más 50% ¿cómo estará la presión? el paciente comió cardiopatía ¿qué pasa si la frecuencia delatada? baja también porque no se olviden el gasto del verticario que de quien depende de la frecuencia de la frecuencia de la frecuencia de la frecuencia ¿qué pasa si la frecuencia de la frecuencia de la frecuencia ¿cómo estará la presión? está practicando porque pum pum ¿cómo se hace? pa ¿tú me entiendes bien? pero bueno después de decir eso aprendiendo cositas poco a poco pero lo más importante es que sepan la importancia de la perfusión tisula ¿y cómo ustedes pueden ¿qué les parece eso? ¿qué les llama la atención los dibujos? ah ya sé que hay rúquios los dibujos los dibujos los camilares los animales los reno el tétimo ¿qué me llama la atención también acá? lo que está pintadito de el sistema limpático ¿no? o ahí también tenemos sistema limp patético aquí tienes el renato del articio totorásico o hay sistema simpático ¿qué viene en este código? hacemos cartellas el bien las alboros ¿qué pasa? las leyes no subió el simpático ¡ah! nervios nervios ¿el simpático ¿qué hace? ¿el simpático ¿qué hace? ¿estas se han llevado o no? simpático pero simpático ¿qué hace el simpático doctor? aumenta ¿qué hace? vas a constricción ¿qué hace? ¿qué hace el simpático aumenta la escuración el simpático bronco constricción ¿qué hace el simpático? bronco constricción ¿qué hace el simpático? Es un broncodilax, el par simpático es broncoconstri 2, porque cuando hay broncostrición vamos a atropear, pero el par simpático es broncoconstri, el músculo también, además tenemos músculo, tiene elástica. Ustedes ya saben, estamos solamente repasando algunas cositas, no estamos entrando todavía a fisiología respiratoria, ojo, decidimos entrar a fisiología respiratoria, estamos repasando más cositas. ¿Qué les parece? Esto ya lo hemos comentado. Entonces, desde el punto de vista funcional, o funcionar, el aparato respiratorio se divide en 2, ya, o zona de conducción, zona respiratoria. Esto es importante, ¿por qué? Ya tenemos que ver hasta dónde es la zona de conducción y hasta dónde es la zona respiratoria. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de volumen corriente, o sea, cuando hablamos de volumen corriente, vamos a entender la cantidad de aire que uno introduce durante la inspiración y la cantidad de aire que exhala o expulsa durante la respiración. que normalmente es de 566. 566 es el volumen que sale. Eso se llama volumen corriente. Anótense otro nombrecito, también para que vayamos más allá. Se llama volumen tidal. No es tengadito. ¿Volumen? Volumen tidal. Tidal. Volumen corriente o volumen tidal. O sea, usted me dice, doctor, ¿por qué me está hablando? Si yo quiero que ya vaya manejando, o sea, fisiología médica, porque esto, por ejemplo, los terapistas que manejan sometidos, van a decir, ¿cuál es el volumen tidal? Ah, ya sé. ¿Es el volumen? Cojín. Cojín. Esa es la cantidad de aire que sale. Normalmente es 566. Cojín. O sea, si yo leía solamente de Gailo, entonces, no te sé qué. Porque en la práctica no manejamos el volumen tidal. En la práctica, nosotros en el hospital decimos volumen tidal. Los terapistas decimos volumen tidal. Los emergenciólogos, volumen tidal. ¿Cuándo es el volumen tidal? Ah, el 566. ¿Por qué es importante eso? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hablar de espacio muerto anatómico. ¿Han escuchado usted? De espacio muerto anatómico. Por ejemplo, de los 500 CCs que nosotros introducimos, no todos los 500 CCs llegan a los ámbitos. 150 CCs se quedan en la zona de construcción. Que no participan del intercambio base. Es espacio muerto anatómico. Que no participan. Ahí, pero no participan también. Entonces, la cantidad que llega, sí, a la zona de intercambio base, ¿cuánto va a ser? 350 CCs. Los 500, eso llegan 350. ¿Y esto por qué es importante? Porque vamos a hablar más adelante. De volumen minuto. O la ventilación alveolar. Cuando hablemos de ventilación alveolar, vamos a decir, ah, ¿cuánto de...? O sea, ¿cómo se saca la ventilación alveolar por minuto? Se multiplica la frecuencia respiratoria, ¿ya? Por el volumen, en este caso, ya estamos, digamos, ¿no? El volumen consciente que es menos el volumen de espacio muerto. A ver, sáquenle. Por ejemplo, yo quiero sacar la ventilación alveolar. Ahora, la forma, doctorita. Frecuencia respiratoria, dos puntos, es igual a frecuencia respiratoria. Lo multiplicamos por, entre paréntesis, coloquio, el volumen consciente menos el volumen del espacio muerto. Ahora, la frecuencia respiratoria, ¿cuánto es normal, doctor? Doce minutos. La frecuencia respiratoria, ¿cuánto es normal, doctor? Ahorita hemos dicho, ve, qué importante es. Doce a dieciséis respiraciones por minuto. A nivel del mar, ¿ya? Obviamente, todos estos textos que ustedes hemos visto de semiología es a nivel del mar, ¿no? No es mucho a nivel de latitud, a nivel de la base, o sea, bajan un poquito las presiones. Eso vamos a ver un poquito. Pero, en general, se maneja todo a nivel del mar, a nivel del mar, a nivel del mar, a nivel del mar. Si yo multiplico doce, y voy a aceptar, pero el volumen consciente de quinientos es ese. Vean, si el volumen del espacio muerto me queda trescientos cincuenta. ¿No? Trescientos cincuenta. Entonces, multiplico doce por trescientos cincuenta. ¿Cuántes? Doce por trescientos cincuenta. Eso. Entonces, la ventilación alveolar por minuto es cuatrocientos cincuenta. Es la cantidad de volumen que llegan los alveolos por minuto. Listo, ya saben. Eso vamos a ver más adelante. Tranquilo. Pero es importante que sepan esto. Yo te voy a usar zona de trato de conducción. Debo saber zona de intercambio. ¿Ya? Vamos. ¿Qué les parece? ¿Cómo se va pasando? Ahora tú, seguimos. Ahora te lo voy. ¿Y ahora qué es esto? Esto es el lugar donde se le hace intercambio de acero. Aquí vamos a llegar a la membrana perocatilar. Aquí es donde se junta el capilar y alveol. Ahí se produce la difusión de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Será importante qué importancia tiene, por ejemplo, el oxígeno en los tejidos? Porque no se olviden que el oxígeno va a entrar por los alveolos. Va a ser transportado para la sangre. Tiene que llegar hasta la célula. Va a pasar por la intercambio de acero y va a llegar a la célula. Porque el oxígeno es que llega a la célula. ¿Cómo se ve que la cantidad de oxígeno que está llegando a la célula es la adecuada? ¿Le hago la? ¿La? Ah, llenado de café. Ya, claro, ¿la? ¿La saturación? Bueno, si la saturación no lo hemos dicho, 95% a 100%. Si lo voy a saturar a mi paciente, entonces voy a saber que la saturación no más de oxígeno, aporte de nutrientes. ¿Para qué llega el oxígeno a la célula? Porque todo esto es, se suma a eso, ¿no? Esa es la suspiración interna celular. Esta es la suspiración externa que se produce a nivel de los arqueos. La suspiración interna se produce en la célula. ¿Para qué llegue el oxígeno a la célula? ¿Qué hace el oxígeno? ¿Qué BUEN? Realmente. ... Va a producir energía que necesita el organismo. va a participar de un metabolismo que se llama un metabolismo aeróbico. Fruto de ese metabolismo ¿qué va a pasar a la sangre? Dióxido de carne. El oxígeno sale el dióxido de carne. ¿Dónde está presionado todo eso? En la célula. Los demás tienen que ser la célula. ¿Dónde está el dióxido de carbón? ¿Dónde está el dióxido de carne? Es un metabolismo aeróbico normal. ¿Qué pasará si por ejemplo a este paciente con shock, séptico no le está llegando una adecuada cantidad de oxígeno? ¿Qué tipo de metabolismo va a tener? Un metabolismo anaeróbico en ausencia de oxígeno. ¿Y qué produce en la sangre? ¿Qué va a encontrar en la sangre? Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Mira, ¿qué importa de la gasometría? ¿Por qué? Cuando hay un metabolismo de tipo anaeróbico, ¿qué es lo que más está produciendo? ¿Qué es lo que más está produciendo? Así lo que más. ¿Cómo está el ácido lántico acá? Es aumentado. Lo normal es hasta 14. ¿Y este paciente cuánto tiene? 17. a este paciente a este paciente está mal pero bueno, a este paciente es un paciente es un paciente miren como usted decía a decir, nosotros todos los días lo que vemos, vemos ácido láctico pídale ácido láctico en sangre si respira ácido láctico va a decir el grado de compromiso de perfusión tisora que tiene a esa célula no le está llegando oxígeno entonces está haciendo anabolismo anaeróbico y está poniendo mayor cantidad de oxígeno esta paciente está chocando este paciente es un paciente muy óptimo este paciente requiere probablemente va a seguir ventilación porque no está en cuenta su taquical y 3% de tuve ojo, miren, qué importancia tiene ácido láctico eso es para mostrarles cómo se presenta un paciente séptico fruto de un metabolismo anaeróbico con excesiva producción de ácido láctico entonces si el doctor tiene está pensando en el Cefis ¿qué va a pedir el doctor? ácido láctico en de venosa no siempre vas a tener acceso a una gasometría no siempre se puede pero puedes pedirle ácido láctico en de venosa si el ácido láctico está alto el paciente está plométrico ¿qué más? bueno arveolos vasos arveolos vasos membrana arveolos capi ahí miren cómo se produce la infección de oxígeno y cómo se produce la salida de dióxido de K un poco y ahí tenemos la membrana arveolos capilar y los componentes que están al lado del arveolos y al lado del capi entonces lo vamos a ver no se preocupen más al lado solamente estamos recordando unas cositas que ustedes ya las conocen ¿no? así que vamos a entrar realmente a fisiología respiratoria ¿está bien? ¿han entendido? vamos a perder otra clase ¿no? no no le pasa gracias nos vemos gracias